Lo más importante es el origen más que el proyecto que tiene que ver con el hecho de que es uno de los 42 proyectos que fueron votados por Río Cuarto en el presupuesto participativo, en este caso particular un proyecto del sur presentado por un vecino representante de la escuela Goretti que se llama Martín Gramajo y lo importante es que en este proyecto que tiene que ver con el reciclado en el cual hay un presupuesto de 2 millones de pesos, ha sido un disparador porque en esto de la participación ciudadana yo rescataba no solo en que lo presentaron, que lo votaron los vecinos de Río Cuarto, sino que hoy la participación también se ve plasmada en la ejecución que termina siendo un disparador para que el Gran Río Cuarto, Municipalidad de Río Cuarto, Olver y las Higueras, pero también con la articulación de la universidad como un actor clave, porque en esto quiero destacar el enorme trabajo además de la predisposición del rector de Jorge Guasone como impulsor de este proyecto, llevar adelante algo tan importante de lo que es la conciencia y el reciclado con el tema de lo que es basura, pero bueno, entonces creo que tiene un componente muy importante como para hacer un proyecto que ojalá llegue a buen puerto como punto de pie inicial en esto de materia de residuos. Luego de la presentación ya se está poniendo en marcha, ¿cuáles son las etapas previstas? Bueno, ahora va a comenzar la ejecución que tiene que ver con la firma de convenios, alquilar un galpón y unas instalaciones en el parque industrial, como así también otorgar y preparar las becas para las personas, los recicladores, también la adquisición de un vehículo, es decir, una campaña de difusión también por parte de los mismos alumnos del Colegio Goretti, los alumnos del profesor que presentó el proyecto. Entonces, bueno, como siempre, idearlo, trabajarlo, son procesos que llevan su tiempo, lo importante que con el enorme trabajo de la Secretaría de Servicio Público, de la Universidad, de los municipios y también con la Secretaría de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad, hoy se está pudiendo concretar lo que es la ejecución de este proyecto, uno de los 42 que estamos llevando adelante de la Municipalidad en el marco del presupuesto participativo.